qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es generation zero y en el vídeo anterior habíamos encontrado el búnker que supuestamente tenía supervivientes pero está completamente vacío y tenemos que averiguar qué les ha pasado bueno les ha pasado que les han entrado todos los robots del mundo todas las máquinas estas mierdas y se los han cargado así que vamos a ir hacia el punto a ver yo el inventario cuando tengo tengo el rifle de casa mauser tengo la escopeta corredera las escopetas estas me encantan las de corredera es que me encantan las recortadas igual me encantan las escopetas está no para usarlas pero sí lo que es el estilo o las líneas y demás vamos a ver bueno pues vamos a ver voy a bajar un poquito la sensibilidad no se baja esto que ajustes un juego campo de edición no teclado y ratón vale sensibilidad al apuntar un poquito menos y sensibilidad un poquito menos voy a poner los dos al 90 y los dos al 90 vale perfecto ahora si yo creo que así está bien pues nada tenemos que ir al punto aquel de allí qué hago estoy tonto estoy tonto estoy tonto la verdad estoy tonto me quería que era la linterna en serio o lo dios me quería que era la linterna que la tenía así no sé por qué no sé por qué he pensado que era la linterna que la tenía así ya me creo un navy silo algo parecido o un policía un guardia de seguridad de esto del supermercado con la linternita así enfocando vale tenemos una máquina tenemos a un robot que nos está rastreando pero que si esta puerta a ver si esta reja la había yo cerrado vale el luz no vuelve a aparecer porque esta caja tenía luz y este a ver esto de aquí no aquí ni nada el luz no aparece tan no respanea veis no no respanea luz de pues nada tenemos que ir hacia las lupitas estas que son puntos de interés pero antes vamos a agacharnos porque yo no sé a ver él voy a mirar un segundo voy a recordar dónde tenía todas las cosas vale o sea espérate espérate yo yo no tengo munición de ésta para qué coño allá da igual ya no voy a volver para atrás 7 venga a ver vamos a rastrear un poquito esto ahora sí hostias cuando cuando me pongo los prismáticos y me pongo a mirar la cámara va súper lenta o sea la sensibilidad va súper lenta pero cuando me la quito va más rápido o sea esto yo yo no creo que le vayan a meter más contenido al juego porque el juego ya lo tengo que mirar a través de sting pero yo creo que el juego ya ha dejado de recibir contenido desde hace mucho tiempo vale de hecho el juego tiene que tener o tendría que tener un modo en tercera persona y no lo tiene o te tengo que dar la vuelta en serio y el juego lleva ya en el mercado bastante bastante tiempo así que no sabría qué decirlo vale yo como llevo hasta allí saltando no en serio no puedo pasar para allá hostias como llegó y allí bueno voy a ponerme el bate de béisbol en el mundo real en el mundo real que yo no sé por qué los juegos de supervivencia deberían centrarse en la realidad de las situaciones porque en el mundo real yo le pegaría esto un batazo rompería el cristal y me colaría por la puta ventana pero no porque en este juego mido un metro veinte vale un metro veinte y nos lleva a la ventana en todos los juegos de supervivencia mido un metro veinte y podría subir por la escalera y colarme por aquí pero tampoco tampoco eso en el mundo real claro aquí es una mierda a ver si hacen algo porque yo creo que la tecnología ya está avanzando suficiente como para poder como para hacer todas estas cosas vale otro otro rifle de casa muy bien de hecho que tiene por adentro bombona de aire comprimido no hay nada más ya te no no hay nada por aquí pues bien sigamos con nuestra a ver como coño llego yo a esa parte de allí al nada a ver y aquí que hay joder quien coño guarda aire comprimido una bombona de aire comprimido y una bombona de gas vale aquí tengo yo que entrar por alguna parte vale puedo romper la silla papapapapapapapapapapapapapa que va que va un su puta madre eh si se escucha algún sonido de la calle disculpadale porque tengo la ventana abierta porque aquí donde yo vivo bueno en españa en general donde yo vivo no no soy exclusivo vale eh eh hay una ola una puñetera ola de calor y la verdad es que me estoy abrazando vivo vale mira esto se me había olvidado lootearlo vale como coño a ver a ver venga ya hombre no puedo pasar por aquí tío como coño paso yo por aquí vale 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 nada realismo realismo vamos uff y esto que un hostias vaya caseta del perro macho si es que tiene una casa mejor que la mía me cago en la vida mago mira warning a tu ma por culo guarda tu puta madre vale vale esto si tiene realismo no esto si lo que te hace daño si tiene realismo puedo romper la ventana vale bueno vale supuestamente vale rompo las ventanas de cuatrocientos mil golpes que parecen que son cristales blindados y esto ni se inmuta la puta madera ni se inmuta busca la contraseña del ordenador en las casas de los miembros claro ya lo sé pero como coño entro yo aquí alucinante en un mundo donde no se puede acceder espera 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 que 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 vale vale me ha dado la impresión de que podía no la impresión de nada pues menudo dilema como coño accedo yo aquí tendría que haber una puerta trasera vale voy a romper todo esto espera voy a dejarme un poco porque no quiero que me pegue un petardazo gordo vale ya la segunda y vamos a romper esta a ver porque yo creo yo creo que no puedo pasar porque como está la lampa bueno las luces estas de a ver mira a ver ya ya no pega chispazo vale ya no pega chispazo en teoría ya podría pasar por ahí supongo no porque yo creo que no podía pasar sigue pegando chispazo coño cuantas cajas de luz de luz tiene esto porque he reventado ya todo no no me queda nada este juego es muy raro muy muy raro a ver a ver pues puedo no puedo llegar por ahí a ver rompete coño mira es que es que de la misma fricción voy a crear hasta fuego en la madera pero que va esto no funciona para nada como coño espera a nuestro poder macho como coño paso yo allí agachándome no puedo saltándome tampoco ahí puedo romper esto es que se me cansa esta persona es que se me cansa esta persona alucinante alucinante lo digo en serio vaya al siguiente punto y que le den por culo a la mierda la casa hecha aquí no creo que haya robot no si donde está el siguiente punto si aquí hay robots espera 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 hostia que hay un tanque eh quieto 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 no me vayas a detectar que no quiero problemas eh no quiero problemas voy a correr ya me han visto ya me han visto ya me han visto ya me han visto tu puta madre tu puta madre aquí me puedo meter en esta casa no mierda uff 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 venga vale ahí aquí coño aprete que me van a reventar me van a reventar requiere a la vida forzar cerraduras ¿en serio? a ver esto vale pues voy a activar ya no hay vale voy a ponerme la habilidad forzar cerraduras ¿eh? su prevencia ¿dónde coño está esto? ay espera espera se ha escuchado por aquí algo ¿eh? vale mire mire vale 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 esto lo cojo mira de escopeta en serio las escopetas ¿desde cuándo llevan? mira no sé de hecho voy a ahora que me estoy acordando de bueno no tiene nada que ver pero vamos a poner todo en ultra porque ahora supuestamente ahora supuestamente me tendría que ir el juego perfecto ¿vale? perfecto porque no estoy editando ni nada vale no pero el desenfoque de movimiento lo voy a quitar porque me va a marear el desenfoque de movimiento lo quito ¿eh? aquí desenfoque de movimiento lo quito desactivado bien hostia pues que va que va que va mi tarjeta gráfica no la aguanta alto joder macho vaya mierda tarjeta gráfica tengo alto alto aquí vale bien ¿en serio voy a tener que ponerlo en medio? ¿en serio? da igual todo bajo a tomar por culo y lo que me interesa es jugar bien ya está medio esto medio medio ahora sí venga ahora sí joder vaya mierda de tarjeta gráfica tengo me cago en la vida vale 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 la tía esta me está contando historias de su vida que no me importan una puta mierda y sobre todo cuando estoy en el puta apocalipsis robótico vamos a ver si estoy luchando por mi vida y tú estás muy a gusto con tu coño ahí sentado sin hacer nada y yo soy el que se está jugando la vida no me cuentes historia no me cuentes tu vida cuando ya todo esto pase entonces me lo dices pero ahora mismo lo que quiero es que todo esto se me solucione vale que todo se me solucione escapar de aquí con vida y ya está vale aquí escaleras para arriba es que me cuenta historias que no me importan una puñetera mierda en serio aquí esto que eso suena a un robot grande eso ha sonado a un robot grande coño la ventana no se ve nada vale aquí que no hay nada en las casas son unos pobres todos tanta tanta casa de esta de chalet urbanización y demás y después no tienen una puta mierda son unos tiesos pues nada voy a salir ¿quién coño de aquí? ¿que me está viendo? ¿me puede disparar a través de la ventana? vale viene para acá ¿no? vale ya no o toma 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 está aquí está aquí está aquí el robot hijo puta toma cabrón tu puta casa me ha pegado un tiraco me ha pegado un tiro el mamón este me ha pegado para mí todo venga te saqueo perra eh eh tu puta coño susto madal cabrón joder que susto madal hijo de puta joder 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 el ojete se me ha cerrado al vacío vamos me ha hecho un vacío ahí el ojete hijo puta que venía para mí como un toro enfocado vamos me voy a registrar el coche este aquí hay algo ¿no? cabrillo aquí que hay que no te vayas a escapar al final voy a hacerme con una con una buena colección de armamento guapo eh tengo que ir para allá no espérate a ver tengo que ir para allá para allá es ¿no? sí para allá creo tengo 10 cartuchos nada más eh vale no sé si espérate esta es la casa que yo había reventado antes o no me voy a correr por aquí a ver no no esta no es la casa que yo había reventado que va que va que va no no esto está es una puta esto no sé no sé lo que ha dicho bueno ha dicho no a este tío se la han follado ya está porque fíjate cómo está la casa joder parece que hay aquí un misil nuclear vale pues las lupas hostias pues estoy jodido eh porque si en una casa no he podido entrar en la otra está reventada y en la otra no encuentro una mierda de las dos lupas que me quedan es la casa donde no he podido entrar fíjate aquí ah vale aquí hay dos de cinco armas vale y hay planos también pero yo creo que voy a poner todo bajo eh todo bajo porque hay algo que me está hay algo que me está vale es que a ver bueno un segundo voy a poner texturas voy a poner texturas altas hay ultra joder ahora si es que el juego va de puta madre ahora es que yo no sé qué cojones es lo que consume tanta tarjeta gráfica no lo tengamos que no sé si lo más normal es que sea o las sombras o las luces bueno la iluminación las texturas oye qué pasa aquí todos los perros tienen mejores casas que yo voy a voy a voy a vivir aquí voy a poner un collar esto un collar esto de perro y ya había ya venía aquí a vivir vale es raro que aquí hostia es que son muchísimas casas son muchísimas bueno yo creo que no se pueden ver la mayoría porque mira están con tablones espera yo puedo romper los tablones a ver con el hacha ah no coño esto no es el hacha yo tengo hacha no mierda me he equivocado de juego vale aquí tiene que haber algo a ver vale forzar cerradura aquí hay enemigo voy a reventarlo voy a reventarlo o no no venga voy a ir directamente para allá porque esto es supervivencia y en la supervivencia no hay que llamar la atención vale hay que ir mira aquí hay un hostias pero ¿cómo coño me puede disparar? puta hostias o sea que me has tuneado levanta levanta yo puta levanta no 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 fuera 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 cuando aparezca por aquí pepinaco 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 al bidón de gasolina este al tanque de gasolina que va espera voy a alejarme un poquito no va a hacer que me coja la onda expansiva o sea hay un muerto hay un muerto ven jo puta ven ven jo puta ven 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 guapo ven guapo que estoy aquí ven para acá ven jo puta ven hay que no funciona ¿cómo? pero si esto en la película funciona ven ven no toma puto ven chafa hollywood nos ha mentido ¿cómo es posible que le haya disparado un tanque de gasolina y no haya explotado encima se me ha caído aún su puta madre vale, menos mal que que tengo poderes impermeables y si me caigo, me resbalo del agua y aparezco otra vez aquí me cago en los muertos de Hollywood y su puta mierda de película es que esto es inflamable bueno, vamos a ver hostias, hostias, estoy jodido de munición estoy super jodido de munición a ver jodido de munición pero vamos, muy bien jodido y por aquí voy a tener que usar ya bueno, ya que ya que los tanques de gasolina no funcionan pues voy a optar por usar los bidones de las bombonas que tengo que esto si va a esto si tiene que reventar digo yo pues entonces vamos ya es que ya que sería la estafa suprema la estafa suprema por aquí hay algo no, por aquí hay nada a ver, ¿tú qué tienes por aquí? vale, el chute de adrenalina hostias y eso que es kundan joder anda que hay botas, botines chaquetas, uñas postizas pestañas pelos del culo postizos igual vamos aquí hay de todo aquí hay otra otra mochila de esta, ¿no? no, a ver ¿por qué no he llegado? espera, hostia pues me voy a curar me voy a curar porque estaba a menos de la mitad de vida este no tiene nada este, a ver vamos a ver me queda una o sea, me quedan dos casas pues nada voy a investigar la casa a ver perdón mira aquí tiene que haber algo aquí tiene que haber algo lo suyo hubiera sido en este juego que también hubieran puesto un sistema de de comida bebida cansancio bueno, cansancio descanso y demás, ¿vale? hubiera estado muy guapo muy guapo pero claro yo creo que este juego ya lo han dejado de la mano lo sacaron se ganaron su dinerito y ya está un san mira, ¿por qué se me ha puesto esto aquí? guantes de punto vale cogemos todo que por cierto voy a subir este juego más adelante para el directo porque me está encantando este juego me está encantando este juego y yo creo que es un juego ideal para subir al directo aquí que hay otra bombona de gas explosivo vale, ganzúa todavía ah, bueno las ganzúas supongo que servirán para cuando tenga lo de cerrajero hostia me ha pegado un viaje a la puerta ahí, ahí, ahí esto esto tiene pinta vale, esto es perdón esto es un almacén de esto de herramientas ¿habrá algún almacén de armas? porque esto supuestamente es en Estados Unidos y en Estados Unidos las armas se venden como caramelos hay más cosas por aquí veis esto es lo que esto es lo que les falta al juego el poder coger alimentos ¿vale? alimentos y demás no solo de medikids mira botas voy a ver bueno, voy a preguntarle a a ver, aquí hay algo aquí atrás no voy a preguntarle a a mis amigos con los que suelo jugar si este juego lo tienen porque estaría chulo el poder jugarlos en compañía ¿vale? voy a ir así bueno, voy a ir avanzando un poquito más ¿vale? para para la zona donde tengo que ir que es a la lupa vale, yo creo que la más cercana que tengo es esta de aquí sí porque se mueve muy rápido ah coño que soy yo respirando joder aquí, aquí vale, vale hostias esto parece un granero ¿eh? pero un granero aquí ¿en serio no puedo subir un escalón? ¿vale? vamos a ver ¿lo que es? o son móviles o son linternas yo creo que son linternas estas linternas son a ver ya ya sé que esto suena raro pero raro raro ya sé que sonará raro pero cuando yo era un crío estas linternas estaban de moda ¿vale? eran linternas de esta de carcasa de metal ¿vale? eran de carcasa de metal y la verdad es que se hicieron muy famosas ¿eh? tengo que subir ¿no? costaban muy poco las linternas estas y eran muy buenas funcionaban con pilas no era con batería como ahora a ver esto que ah ya he encontrado la contraseña vale ya he encontrado la contraseña perfecto obtén el plan de evacuación del refugio a ver esto munición munición necesito cartuchos ¿eh? cartuchos vale me han dado cuatro cartuchos ahí por aquí nada hostia vale que no había visto esto ¿eh? ya me iba para abajo ya me iba para abajo ¿ves? este este si es un tío rico ¿por qué? porque tiene cosas no los otros que son unos pobres mira ¿ves? este tiene de todo este tiene de todo no los otros que son unos puñeteros tristes que no tienen nada ¿de dónde están las escaleras? aquí aquí está la linterna que tampoco me hace falta aquí ¿aquí hay algo? ah mira 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 que se me olvidaba bueno para aquí no hay más nada ¿eh? la lupa aquella ¿cuál? es que estas cosas son un segundo estas cosas son las que las que a mí me sacan en cierto modo del rol del juego ¿vale? ¿cómo es posible que un tío un pringao como yo con un bate de béisbol me los cargue y un tanque no pueda con ellos y es más es más la tía esta vale un segundito esperado a ver a ver la tía esta no sé por qué bueno supongo que será a ver cómo decirlo es que existe algo raro ¿vale? la tía esta sabe en todo momento dónde estoy yo y sabe lo que yo estoy viendo supongo que nos van a entender de que yo le estoy hablando a ella a través de un walkie pero claro no se escucha mi voz pero tendría que escucharse joder un poquito de rol ahí un poquito de de veracidad a lo que estamos viendo esto está muy oscuro esto está muy oscuro ¿el juego tiene ciclo día y noche? ¿tiene ciclo día y noche o qué? vale vale esto tiene pinta de armamento esto tiene pinta de armamento coño quiere subir vamos a ver tío ahí va joder con el medio metro este en serio bueno 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 algo es algo ¿qué coño le pasa a este pueblo con la puta ropa? en serio ¿qué le pasa a este pueblo? ¿qué pasa? que que si tienes que morir hay que morir con clase no puedes morir no sé con los calzoncillos manchados no tienes que ser con los calzoncillos limpios y de marca esto es como cuando tu madre te dice lleva siempre los calzoncillos limpios porque no sabes lo que te va a pasar y tú le dices mamá hija puta me estás agafando ¿qué pasa? ¿que quieres que me atropelle un coche para que vean que tengo los calzoncillos limpios? no hombre no que a mí me atropelle un coche y me cago encima pues mala suerte me cago encima y que el enfermero vea que tengo un derrape en los calzoncillos que no me importa vamos es que que los calzoncillos estén manchados es la menor de mis preocupaciones después de que me atropelle un coche me importa un carajo que vean que tengo los calzoncillos cagados pues eso es lo mismo si te pasa algo no es que si te pasa algo tienes que tener los calzoncillos limpios ¿qué coño le importa a mí los calzoncillos? si tengo medio cerebro fuera que yo no lo entiendo vamos vamos por aquí este personaje se cansa vamos se cansa en nada tiene que estar gordo ¿no? no me veo la tripa vamos ni los pies si no me veo los pies es que estoy gordo ¿vale? si no me veo los pies es que estoy gordo y si no me veo la picha es que estoy más gordo todavía vale tengo que ir para allá esta es la casa ¿no? que yo no joder macho vaya las vallas si vaya las vallas vaya las vallas ah vale es que por aquí se puede entrar esta lupa vale esta es la casa que no pude entrar antes así que nada me voy al refugio para ver si puedo activar el ordenador y voy a coger munición de escopeta a tope espera otra vez estoy aquí ¿en serio he dado la vuelta? ¿que era por aquí? a ver me cago en la leche ¿por dónde es el camino este? es este camino ¿no? a ver anda coño coño está aquí me cago en la leche he visto el coche este y estaba ahí la puerta y es que de hecho me he asomado en el coche para ver si había algo y he seguido para allá en vez de seguir por aquí fui a gilipollado vamos fui a gilipollado vamos momento momento este tío cuando yo salió del refugio estaba sentado muerto pero sentado y ahora está tapado voy a cerrar esto vale no puedo cerrarlo en serio vale si no ahora la tía tiene que estar por aquí no sé quién coño ha entrado pero le ha puesto una manta por encima y aquí una bicicleta que creo que no estaba antes a ver de recleta ¿quién coño es recleta? ¿hay alguien por aquí? ¿hay alguien por aquí? voy a cerrar la puerta vale voy a poner los ajustes el sonido al máximo no coño está al máximo gilipollas ahí se ve una manita a ver ¿hay alguien por aquí o qué? la la Teresa me cago en tu puta madre Teresa plan de evacuación plan de evacuación ahí va voy a ponerlo aquí se vea bien la cámara esta tía la Teresa es una espabilada es una cara dura que no vea ay que me duele la piernita ay que no puedo seguir o sea que que no te puedo acompañar me quedo aquí yo yo ya me quedo aquí me cago en tu puta madre claro yo jugándome la vida ¿no? perra dice traer la bicicleta hasta aquí ha sido un calvario no sé qué me cago en tu puta vida y ya que jugándome la vida vamos a ver voy a coger munición voy a guardar cositas por ejemplo esta munición de punta blanda no me va a hacer falta ahora guardamos todo espérate las bengalas las guardamos todas porque me voy a encontrar más su fusil lo guarda no espérate vale esto sí munición blindada la guardo porque más adelante me hará más falta chuta munición FM FMJ esto lo guardo es que la mira vale yo tengo dos mousers vale pero uno creo que es el que armas las armas que tengo este es el que yo tengo y este es el que quiero guardar vale de hecho este rifle a ver es que no porque viene aquí con estas dos mierdas porque viene con dos coronitas bueno voy a guardarla por si las coronitas significan que es mejor radio cassette esto lo guardo la bombona la radio portátil la voy a guardar porque ya tengo aquí dos esta vale esta la tengo silenciador para rifles escopeta vale 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 bombonas tengo muchas pero ahora eso sí munición vale munición de escopeta munición de escopeta cartuchos tengo que coger muchos vale porque no tengo apenas pila PEM pila combustible Gansúas joder macho que no voy a tener munición aquí de munición de punta hueca algunos espérate espérate yo no tenía munición de pistola no 334 voy a coger esta a ver supuestamente esto a ver hostias hostias 438 balas soy el jodido Rambo enfurecido soy Rambo enfurecido en vez de acorralado mira no tengo que ir ahora cuál es mi objetivo mira voy a hablar con la tía esta a ver Teresa qué tengo que hacer ahora vaya vaya hostias se ha pegado hasta en el ojo lo tiene morotonado vale qué coño tengo que hacer aquí yo que no sé no sé bueno pues nada vamos a salir del refugio bueno del búnker y vamos a a espera antes que nada no esto no voy a ponerme una habilidad vale a ver precisión disparo blindaje no esto eh blanqueo sanador tengo que ver dónde coño está lo de la ganzúa vale dónde coño está lo de la ganzúa tiene que estar por aquí no eh forzar cerradura vale químico compramos vale 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 muy bien muy bien qué raro que esté lo de las ganzúas en el en la rama de lo de químico eh no sé supongo que es que no sé que me parece muy raro ver esto nada el plan de evacuación tengo que conseguir esto no es que no me sale más nada a ver el mapa no me sale más nada puntos de tensión 325 rivales activos nivel de tensión 2 vale esto es de la de la región donde estoy eh nivel de tensión 2 o sea que tiene que ser una zona más bien tranquila tranquilita me lo voy a cargar eh dónde coño está está ahí arriba en serio está ahí arriba eh y es mira esa escalera tío qué coño hace ahí vale yo creo que esto va a ser eh buscarme la vida por aquí a ver si puedo subir es que está aquí arriba está aquí arriba voy a ver si puedo puta madre bicho mamá puta ¿dónde coño está bicho bicho su puta madre joder su puta el bicho susto que me ha dado el cabrón vale cómo coño puedo yo mover esto de aquí para poder pasar joder es que no puedo pasar por ninguna parte en serio es que me queda eso eh me queda eso nada más mira 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 es que de aquí es puedo entrar por la ya hombre en serio no puedo pasar por la ventana por ahí a ver coño que va tengo que pasar por algún lado eh tengo que pasar por algún lado tengo que pasar por aquí por algún lado a ver ¿cómo coño entro ahí? tengo que a ver eh espera 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 a ver y si me llevo vale 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 creo que ya sé creo que sé voy a mover no te vayas a tumbar no te vayas a tumbar voy poquito a poquito ahí ahí moviéndolo voy a subirme aquí y voy a mirar si puedo cogerlo por la ventana eh no de tu puta madre bueno yo creo que así está bien ¿no? llegaré tened en cuenta que mido un metro eh venga me lo llevo rodando ¿qué coño es eso de allí? con 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 ¿con qué coño qué? con 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 otori vale voy a ir para allá después letrero S ah mira 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 aquí aquí había otro no te vayas a tumbar a ver a ver hostia que me he metido en el hostia hostia mira hostia que estoy disfrazado que estoy disfrazado de barril a ver aquí no me puedo agachar voy a romper esta ventana ahí va hay que me hay que me he atascado hay que me he atascado a ver fíjate coño con el a ver es 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 donde coño está el otro a ver lo suyo es no te lo suyo es no meterse en el barril vale 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 coño vale puedo pasar por aquí que me quemo que me quemo que me quemo que me quemo joder me cago en la hostia tío como coño se pasa para acá y donde coño está el barril este que no lo veo aquí ya aquí aquí tan cerca y tan lejos coño que es una a ver nada nada esto no puedo esto no puedo esto es una grabadora a ver y a ver que tengo que hacer ahora cargas nada desafíos nada equipo gesto perfil diario inventario habilidades mapa donde coño tengo que ir ahora no lo sé pues nada voy a dar vueltas como un subnormal a ver como coño cojo yo eso o que es lo que tengo que hacer porque no sé que tengo que hacer ¿eh? 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 vale 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 a ver ¡haz! hostias ¿por qué poquito? vale 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 un segundito a ver a ver voy a intentarlo un par de veces porque lo mismo es esa es esa la solución es esa la solución hacer parkour extremo un puñetero gato poder macho tú vete aquí en las macetas vale ¿esto qué es? a ver mierda se me ha olvidado bueno se me ha olvidado saltar no que he saltado tarde no que he intentado saltar tarde y ya se me ha caído el personaje toma 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 a ver a ver aquí tiene que haber ahora sí ahora sí a ver aquí tiene que haber una aquí 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 bien vale toma ya toma ya soy un jodido máquina supervivencia extrema ahí va munición ahora sí puedo cogerlo ahora sí puedo cogerlo porque está aquí abajo soy un máquina completado averigua llega al lugar de vacación en el campo de deporte de San Valen ya está ya está ya está joder qué bien así da gusto así da gusto ya está ya me lo he pasado en qué en qué en qué se te puede ocurrir a ti la idea de hacer eso en qué momento vamos ahora como coño bajo y aquí aquí me parto las piernas voy a bajar por el mismo camino a ver por vale por aquí no era era por aquí no vale vale aquí 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 vale no me he hecho daño bien no me he hecho daño muy bien venga al lío espérate por aquí no se puede pasar este juego tiene ciclo día y noche no sé no es que antes me lo preguntaba pero no sé si tiene yo creo que sí deberían poner un reloj o un cronómetro o algo bueno un cronómetro no un reloj para saber voy a apagar la linterna porque así así no me detectan voy a ponerme la escopeta espera yo tengo el rifle me cago en mi vida el rifle sin munición no no sin munición no ya el rifle no el rifle no por aquí estaba el búnker no se acabó de pasar por el búnker hace nada casi es que lo he visto el búnker es por aquí no donde coño está el búnker refugio a ver no este no es bueno pues nada pues a pelo a pelo que todo el mundo tengo un montón de balas de pistola que de hecho me voy a poner ahora a ver 430 a ver puedo cargar en qué momento he gastado yo una bala cuerpo a tierra 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 este mira 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 cómo está buscando la perra mira cómo me está buscando la perra cómo acerque demasiado a los linchos mira hay otra hay otra hay otra hay otra hay otra hay no hay 3 1 2 y 3 hay 3 no no me arriesgo porque me van a linchar esto es supervivencia extrema y no puedo delatarme porque de hecho estos no son los robots más grandes que hay como podéis ver en el vídeo anterior vale en el vídeo anterior hay robots más grandes que el que visteis o sea están los pequeñitos que son como cucarachas estos que son como perros los otros que son como humano humanoides no pero robots con dos patas vale y hay bueno que son más grandes y hay otros que tienen cuatro patas que son inmensos y 20.000 historias vale o sea que esa luz y esa luz que he visto allí mira 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 el hijo puta mira el hijo puta el robot ahí lo veis a ese si me lo voy a cargar a ese si lo voy a a ese si lo voy a vamos a lo voy a matar vale armas cero de una de hecho en el poblado hay hay armas ¿cuántos hay aquí? ¿cuántos robots hay aquí? está protegiendo un un cargamento que de hecho me lo voy a cargar con el bate de béisbol ah no no los cojones los cojones no porque hay más hay más voy a coger la pistola y voy a reventarlos hay un otro hay un otro vale vale ¿dónde vas? ¿de a quién coño me está disparando? ¿cuántos hay aquí? ahí está ahí está ahí está vale eliminado ¿ya? no no aquí atrás 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 que me rodean que me rodean que me rodean vale no no vale vale cuatro no me he cargado a cuatro cogemos a ver vamos a ver qué cositas tenemos por aquí bien refuerzos en la región de los cultivos ¿vale? hay que ir a la sección de los cultivos a la región ¿vale? no a la sección munición perfecto yo he matado bueno he destruido a cuatro así que vamos a ver vale creo que es una comunicación en bucle ¿vale? es una comunicación en bucle voy a aprovechar para coger todo lo que pueda a ver ¿dónde coge está el otro robot? a ver aquí yo he matado uno ¿no? vale coño lootealo vale vale es el coche ¿vale? el que está retransmitiendo ese mensaje es el coche pero quiero joder me está aquí mirando uno a ver aquí ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? vale a coger todo joder hay veces que me cuesta tarjetear sobre los objetos ¿eh? me cuesta vale este me quedaba ¿dónde coño? vale está ahí está ahí está allí voy a voy a apagar la radio hostia cerca aquí todo eso sí me gusta ¿eh? lo que pasa es que es demasiado llamativo rojo pues le tengo que ir por el otro lado no era un bucle ¿con qué? vale vale ahí tengo que coger algo ¿eh? ahí tengo que coger algo el mapa el mapa el mapa es el mapa ¿verdad? el mapa bien sinceramente a ver me voy a poner aquí ¿vale? para que no me detecten para explicar una cosa vamos a ver si si yo me encuentro un mapa ¿vale? no hace falta que nadie me lo diga yo cojo el mapa para poder situarme y para ver los puntos de interés donde poder refugiarme ¿vale? pero el hecho de que en los juegos esto sea así tú te encuentras un mapa que a priori no puedes cogerlo y después resulta que te mandan a cogerlo ¿vale? es lo mismo que te encuentras en una situación de peligro un bate de béisbol pero no puedes cogerlo y entonces un NPC te dice oye que tienes que equiparte que tienes que tener un arma y dice hostias pues ya misteriosamente puedo levantar ese bate de béisbol como si fuera vamos como si fuera el puñetero Mjolnir ¿vale? puedo levantar ese martí ese bate de béisbol y nada ya puedo manejarlo es que vamos es que yo que sé tío esas cosas son las que no me gustan de estos juegos que que necesitas como la autorización de otros NPC para poder sobrevivir yo tengo que ir para allá que me coge lejos hay muchos hay muchos por aquí aquí hay uno cerca ¿qué coño hace con la pistola tío? esto se me quedaba por lootear mierda me han detectado mira la distancia la distancia desde donde me ha detectado el hijo puta ¿eh? y corre mucho ¿eh? corre mucho cállate hostia Teresa no tengo ahora mismo ganas de escuchar tus mierdas cabo pon tus Kovacs vale pero voy a ver eh el rifle no tengo a ver vale tengo cuatro balas cuatro balas ¿vale? cuatro balas de rifle está muy bien este rifle tiene que pegar hostias como panes otra bombona ¿yo cuánto peso tengo encima? 35 de 64 o sea ¡uh! fíjate toma a tomar por culo hijo puta a mamarla a mamarla ese drone no me gusta para nada ese drone no hace más que espiarme y no me gusta no me gusta vale tengo ya eh eh hostias 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 y esa explosión para aquí no ha pasado nada y esa jodida explosión voy a comer esto entra 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 ahora tiene que venir para acá ahora tiene que venir para acá vale el drone ese quiero quiero lutearlo porque no sé qué es lo que tiene vale y al ser una máquina dist mira tu puta madre coño salta hijo puta métete dentro hostia hostia son tres son tres son tres hostia coño me está escaneando me está escaneando me está escaneando hostia que ha pasado otra vez para allá rápido son súper rápidos los bichos estos toma por culo hay más ah uff uff casi me inviste casi me inviste hostia que hay otro dentro no hay otro su puta madre hay otro más por aquí coño cuantos hay vale invasión invasión de máquina vale perfecto pero joder se están pasando eh esto que coño es vale por lo menos aquí voy a coger un loot del copón aquí voy a coger un loot guapo guapo munición a reventar que me hace mucha falta y lo que voy a hacer ya es empezar a gastar bombonas me conviene soltar una radio al lado de una bombona y cuando estén cerca pegar el petardazo vale y así me cargo muchos de golpe la munición no creo que pese mucho pero las bombonas sí evidentemente mira mira me he cargado un montón a ver este es el drone muy bien muy bien mira mira tiene sirenas para para alertarlos no sé vale ahí hay mucho loot pero no sé si acercarme no sé si acercarme voy a ir hacia la siguiente zona vale y ya ahí veremos qué hacemos vemos qué nos espera mira qué pasada voy a ver un segundo a ver ajustes gráficos voy a ver si puedo calidad de las sombras ultra a ver que sigue sigue viendo muy bien el juego y a ver ajustes vamos a ver calidad de la niebla no iluminación global vale no eso tampoco lo tengo teselado del terreno vale pues el teselado del terreno tampoco es lo que me puta madre ya me ha visto cabrón cabrón me ha dicho toma puto por culo cogemos venga y lo vamos cagando hostia de aquí cagando hostia en plan rambo venga estoy acorralado acorralado recargamos no vale me tengo que ocultar entre las montañas venga venga putas máquinas no podéis contra mi perras bien ahora como ah vale por allí no tengo que pasar por aquí arriba porque al parecer mi personaje no sabe nadar vale cuanto me queda para llegar a mi vale esa transmisión activa esto tengo que romperlo bueno iré después está lejos parece que no pero está lejos se nos ve un carajo ¿cuándo cojones se va a hacer de día vale aquí a través del bosque venga a través del bosque ahora mismo soy con una puñetera luciérnaga cuál interna pero es que no veo nada es que mire mire la diferencia aquí la linterna sí que alumbra bien y eso se agradece tu puta vamos a ver se únete con 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 pontus kovacs vale espera aquí luz aquí luz aquí luz esto es otro búnker otro búnker o no o sea un complejo militar ¿en serio? vale vale no no que me caigo que me caigo que me caigo tu puta madre que me voy a matar aquí espera espera ¿quién coño me está? toma va por culo mira 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 recargamos no creo que me detecten por el ruido vale porque supongo que mira mira combate eludido puedo bajar por aquí es otro robot de estos ahí está ¿no? es ese no no lo escucho más cerca lo estoy escuchando más cerca vale voy a bajar por aquí a ver si puedo entrar aquí en el complejo militar este vale voy a quitarme de la luz no quiero no quiero que me detecten este es el que roto yo ¿no? si vale muy bien esto es cebo o sea esto será un mecanismo de audio para atraer a los enemigos ven para acá hijo puta ven que te voy a freer los circuitos mira mira está aquí está aquí toma toma puta venga mira vale esto o sea como coño paso yo por aquí ahora vale por aquí no por aquí complejo militar perfecto y ahora me marca joder vaya mierda si es que no hay nada es aquí ¿no? es aquí donde tengo que ir pero que coño tengo que hacer aquí si me dan algo de vacíos ¿no? vacíos si forzar cerraduras forzar cerraduras nada todo lo bueno forzar cerraduras muy bien vale yo creo que es ahí ¿no? donde tengo que entrar la R recogemos todo vale hostia vale vale mira mira eh 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 no te vayas a flipar eh vale no tiene esa autorización para entrar que eres un pringado eres un pringado vamos busca código de barras en las máquinas destruidas de sodra de sodra salsomen vale supongo que esta será una vale código perfecto ya tengo dos ah mira código de entrada ya ¿en serio? ah no me falta otra me falta otra vale vale aquí tiene que haber otra cosita a ver a ver ¿dónde está la otra máquina? por aquí tiene que haber una ¿eh? por aquí tiene que haber una máquina ¿dónde coño está? esa no creo que sea ¿no? no esta es la que yo yo he abatido tiene que ser una que ya está destruida por aquí no hay nada le voy a quitar cositas de esta porque tampoco me gusta va va bastante mal ¿vale? va bastante mal de calidad así que vamos a bajar un poquito mira es que ahora va de puta madre mi gráfica es una mierda lo sé lo sé lo reconozco y lo admito lo sé pero es lo que hay mira a ver hombre menos mal que hay algo que no me como que no que no me pide cerraduras ¿eh? menos mal que hay algo ¿hay muchos? hostias aquí me voy a hacer de oro ¿eh? aquí me voy a hacer de oro voy a lutear todo esto y ahora voy a buscar el robot que me falta ¿eh? nada lo cogemos todo vale aquí no hay más nada ¿dónde cojones está el otro puto robot? ¿estará afuera de las instalaciones ¿o qué? ahora se pone a llover me cago en la vieja a ver creo que estará fuera de las instalaciones ¿eh? porque si no es que no me lo explico ¿dónde está el puto robot este? a ver aquí hay uno dos yo no me he cargado a dos me he cargado solo a una a ver ¿esto qué es? nada busca busca ¿dónde coño está el puto robot que me falta coño a ver? a ver no creo que tenga que buscar por aquí ¿no? porque ya es demasiado hardcore eso pero un vistazo así a ver echar un vistacito pues nada no sé dónde está no tengo ni idea de dónde está no tengo ni idea dónde está la máquina esa dentro del camión no creo que esté ¿no? o la he visto y no y no me he fijado bien aquí no había ninguna máquina ¿y dentro de este camión estará? no creo no estaba vacío vale está vacío equipo local tiene que estar aquí por huevos voy a buscar aquí uno voy a buscar ahí arriba porque lo mismo está allí lo mismo está allí en esa casetilla tampoco está tan lejos pero me parece extraño que nos tengamos que que desviar tanto para esta misión ¿vale? cuando tendría que estar todos en el mismo sitio mira un búnker un búnker un búnker ¿eh? ¿qué coño es? zona militar stop stop mantener para desbloquear cerrado vale 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 tengo que tener como algo como una tarjeta o algo ¿eh? para poder desbloquear o arrancarle los ojos a alguien y ponerlos ahí que también es otra opción vale este búnker nada tengo que subir rápido de nivel ¿eh? para poder desbloquearme lo que es la cerradura llevar explosivos o tomar fotografías está prohibido vale ¿cómo? está prohibido entrar en esta zona llevar explosivos o tomar fotografías sin permiso o sea ¿me estás comparando llevar explosivos con tomar fotografías? ¿en serio? está prohibido traer un tanque y traer bocatas de chorizo ¿vale? está prohibido eso tanques y bocatas de chorizo muy bien joder macho ¿me puedo? pegarle un tiro y reventar esto ¿o qué? esto estará por aquí por algo pues nada pues nada no no esto voy a quitar el de esto de aquí a ver quitamos eliminar marcador ¿vale? y vamos a echar un vistazo desde arriba para ver dónde cojones está el robot que me falta escucha no vale vale aquí a ver aquí de arriba ese ya lo he visto yo ni idea ni idea ni idea la verdad ni idea a no ser que a no ser que esté por ahí por aquí a ver a no ser que esté por aquí camuflado y yo no lo haya visto que esté dentro de un mira 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 el hijo puta mira el hijo puta es ese ¿no? a ver voy a coger el no a ver a coño no que que la mierda son hojas hojas otoñales estará por aquí el robot y no lo he visto ni puta idea pero ni puta idea vamos lo suyo que va creo que voy a tener que aprender creo que está por aquí yo creo que tiene que estar aquí metido el robot ese si no es que no me lo explico si no es que no me lo explico ¿cuánto me queda a mí para subir de nivel? a ver habilidades me queda poquito para subir de nivel pues nada para el próximo vídeo subiremos de nivel bueno ya estaré subido de nivel y lo que haré será abrir las mierdas estas porque yo creo que tiene que estar dentro de de este habitáculo ¿vale? yo creo que sí que tiene que estar aquí dentro porque si no es que no me lo explico dónde está aquí tampoco está mira mira nada 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 aquí arriba nada pues nada chicos aquí se va a quedar el vídeo de hoy y si habéis llegado aquí quiere decir que os ha gustado el vídeo y os agradecería muchísimo para el canal que os suscribáis le deis a like compartáis y comentéis y nada más así que nada nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por seguirme y hasta la próxima chau